La panadería R&D de la ciudad de Villeta se destaca por la confianza que generan sus productos de primera calidad. R&D está posicionada en el rubro de la panadería y confitería desde hace dos años con una gran variedad de panificados, galletas, pan hibrito, palitos, rosquita, pan felipe y productos dulces varios donde se destaca la especialidad de la casa que es el coquito a la manteca con los mejores precios para acompañar el desayuno, el almuerzo o la merienda. Ofrece servicio de delivery, sorteos mensuales y descuentos semanales en retribución a la fidelidad de sus clientes. Para más información llamar al 0971 539 940.